Pero Kratos no necesitaba el amor de dioses patéticos. Había hallado una nueva familia en los guerreros de Esparta, encontrando alivio de su pasado en la carnicería de la batalla. ¡Mi señor Kratos! ¡Otra ciudad está lista para caer! ¡Pronto todos conocerán la gloria de Esparta! ¡Ya basta, Kratos! Con cada ciudad que destruyes. Crece la ira del Olimpo. Pronto ya no podré protegerte. No necesito protección. No olvides que fui yo la que te hizo un dios fantasma de Esparta. No me des la espalda. No te debo nada. Entonces no me dejas elección. Kratos ha convertido el dolor de sus recuerdos en odio. Odio hacia unos dioses que se han negado a liberarle de las pesadillas de sus actos pasados. Y así fue que acudió a Rodas para dar el golpe de gracia a la ciudad asediada. ¡Atenea! ¡¿Estás conspirando contra mí?! ¡Atenea! ¡¿Estás conspirando contra mí?! ¡Atenea! ¡Ah! ¡Atenea! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Kratos! ¡No necesito tu ayuda, Zeus! ¡Yo puedo acabar con esta bestia! Te estoy ofreciendo algo más que ayuda, Kratos. ¡Te ofrezco poder! ¡Te ofrezco la Hoja del Olimpo! ¡Fue esta espada la que acabó la Gran Guerra y derrotó a los titanes! Kratos, deja que la espada absorba tus poderes divinos. Solo entonces alcanzarás todo tu potencial. ¿Por qué me ayudas ahora? ¿Lo veis, dioses del Olimpo? ¿Necesitáis más pruebas que esta? Al poner todo su poder divino en el arma, Kratos se volvió mortal. Vulnerable a las armas de la muerte. Ensangrentado y destrozado, sabía que para tener una mínima esperanza de supervivencia, debía recuperar la Hoja del Olimpo. Humillado ante su ejército espartano, Kratos se arrastró. ¡No por el suelo! ¿Tú? Sí, debo de atender este asunto personalmente. Atenea se ha negado a deshacer su error. Desde luego, preocuparse por una criatura como tú. ¿Por qué? ¿Por qué me traicionas? ¡Eres tú el que me traiciona! ¿Debo cruzarme de brazos mientras el Olimpo está en peligro? Tus manos ya están manchadas con la sangre de un dios. No dejas de atacar a Grecia sin importarte la justicia. Los dioses sois mezquinos y patéticos y vuestro gobierno es débil. No puedo tolerar tamaña insolencia. ¡Soy el rey del Olimpo! Mi manera es la manera de los dioses. Debes someterte y servirme de por vida. No sirvo a nadie. Entonces no me dejas elección. No tiene por qué ser así, hijo mío. Esta senda es elección tuya. Una elección de los dioses es tan inútil como los propios dioses. Incluso ahora, mientras se acerca, tu último aliento, ¿sigues desafiándome? Todo aquello que has conocido ahora sufrirá por tu sacrilegio, Kratos. Nunca serás el señor del Olimpo. El ciclo acaba aquí. Pagarás por esto, Zeus. Puedes estar seguro. A medida que la vida abandonaba a Kratos, los brazos del Hades se extendían para reclamar su premio. Sobre los hombros de Kratos descansaban más cosas de lo que él creía. Kratos estaba destinado a traer un cambio tan grande que haría estremecer los cimientos del Monte Olimpo. Su muerte era algo que no podía permitir. ¡Ares! ¡Destruye a mis enemigos y mi vida es tuya! ¡Aaah! 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 ¡Lucha, Esparta! No vas a morir aquí Esto no es el fin ¿Quién eres tú? Soy la Titani de Gaia, la omnipresente Madre Tierra He visto cómo te convertías en un poderoso guerrero Y he estado contigo a lo largo de todos los sucesos de tu vida Pero ya no podía mirar sin más Te ayudaré a derrotar a Zeus La muerte es una forma de escapar, Kratos Eres un guerrero de Esparta, no un cobarde Solo un cobarde acepta la muerte Yo no soy un cobarde Entonces debes luchar Te mostraré el camino a las hermanas del destino Solo con su poder podrás derrotar a Zeus ¡Vuelve al Olimpo, bestia! ¡Debo enfrentarme a Zeus! ¿Desafías al dios de la guerra? Kratos, ya no eres un dios Zeus, el Olimpo y la espada que contiene todo tu poder Estarán fuera de tu alcance para siempre Tu única esperanza es encontrar a las hermanas del destino Y viajar atrás en el tiempo hasta el momento en el que Zeus te traicionó Porque solo entonces fue verdaderamente vulnerable ¡Dios de la guerra! ¿Estás vivo? Ya no camino con los dioses ¿Quién te ha adjudicado este tormento? Zeus, mi único crimen Fue ayudar a la humanidad Cuando les llevé el fuego del Olimpo a los mortales Zeus lo consideró una traición Como castigo me hizo mortal Y me condenó a ser salvajemente devorado Cada día por este maldito pájaro Y entonces, al caer la noche Soy curado ¿Cuánto tiempo he estado aquí? ¿Durante cuánto tiempo he sufrido esta maldición? Realmente no lo sé Por favor, fantasma de Sparta ¡Libérame de mi tormento! Has liberado a Prometeo del tormento de los dioses Su carne ha contaminado los fuegos del Olimpo Y la ha envuelto con el poder de los titanes Estas cenizas te darán una gran fuerza, Kratos Llévalas contigo Y usa esta fuerza para derrotar a tus enemigos Kratos, contempla la isla de la creación Hogar de las hermanas del destino Aquí comienza el camino hacia tu verdadero destino La isla está llena de peligros Fue creada para evitar que alguien pudiera llegar a las tres hermanas del destino El poder de las hermanas te permitirá volver al momento cuando Zeus te traicionó y mató Cambiando así tu destino Y el destino de otros Gaya, ¿por qué me ayudas? Kratos, hay que detener a Zeus Esta historia de venganza ya se ha contado antes Conoces al poderoso titán Kronos Kronos tenía tanto miedo a la predicción del oráculo De que sus hijos se levantarían contra él Que decidió aprisionarlos a todos en su vientre Rhea no hizo nada y contempló como sus hijos eran devorados uno a uno Pero cuando llegó el momento de devorar al último de sus hijos Fue incapaz de soportar otra pérdida Y se le ocurrió una idea para salvar al bebé Zeus Rhea le ordenó al águila esconder a su hijo lejos Fue llevado a una isla muy lejos de la atenta mirada de Kronos Yo fui quien cuidó de él Yo fui quien cuidó de él quien le mantuvo a sal. Alimenté su deseo de liberar a sus hermanos y hermanas de Cronos. Pero mi necio acto de compasión perseguiría a los titanes para siempre. Ya que al perdonar a Deus permitimos que volviera a nosotros con el corazón lleno de venganza. Traicionó a todos los titanes por los pecados de uno. Los pecados de su padre, Cronos. ¡El fantasma de Esparta! Entonces lo que dicen es cierto. Deseo de todos los necios que lo intentan. Tú eras el último al que esperaba ver buscando una audiencia con las hermanas del destino. Y tú eres el último del que esperaría que se convirtiese en un sirviente de los sagos. Sirvo y protejo a las hermanas del destino por la gloria de Zeus. El tiempo de Zeus se acerca a su fin. ¿Buscas a las hermanas para matar a Zeus? Tú ya no posees los poderes de un dios, Kratos. Dudo que fueras capaz de matarme a mí y mucho menos al rey del Olimpo. No, déjame pasar y te dejaré vivir, anciano. No creo que eso sea decisión tuya. Vamos. Descubramos al fin que eres el mejor guerrero de toda Grecia. De quien lo habráa ¡oooooo! ¡Nos van a cantar! ¡Nos van! ¡T scaffales, el menos va a 180 Bp! ¡¿ powiedziałe cuándo esto?! ¡Po. Todos van a cantar a los m Attalfante del Vam? Los de encima del ex Joseph o Morinix desdijo y su respuesta. ¡No! Es hijo de la exiliosa commoher. Oculte los únicos presos de magia. El rey de los vitales, yo soy la luz. Luziado en el terreno. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Mi muerte ha sido lo que ha empezado este viaje. Los sabros no te han concedido la victoria. Por lo que te has convertido, tu alma nunca encontrará la paz. ¡Soy lo que los dioses han hecho de mí! ¡Gracias! Escondidas dentro de la torre se encuentran las hermanas, que controlan los hilos del destino. Obtén el control de tu hilo y serás capaz de volver al momento en el que Zeus te traicionó. Por los dioses es cierto. He luchado contra los guardianes del Hades y me he arrastrado fuera de los fuegos del tormento para cambiar mi destino. Y por mis esfuerzos, las hermanas han hecho brillar su luz sobre mí, trayéndome al objeto de mi venganza. Kratos. El siervo de Ares. ¿Recuerdas ese día, Espartano? Nunca olvidaré ese día. ¡Esta vez, fantasma de Esparta, tendré tu cabeza! ¡No! ¡No! Esta puerta es mi única salida. He superado prueba tras prueba en busca de las hermanas. ¡Y ahora lo has estropeado todo! Ciertamente no estás a la altura de tu reputación, fantasma de Esparta. Pero... Quizás esto es una prueba. ¿Me estáis contemplando ahora, hermanas? ¡Enviadme una señal! ¿Debo yo, el gran Perseo, matar a este dios caído para tener una audiencia con vosotras? ¿Me permitirá esto traer a mi amor de vuelta del mismo Hades? Si no, al menos podré regocijarme con la gloria de ser el que mató al poderoso Kratos. El asesino de dioses. Aunque dudo mucho que un necio como tú se merezca tal elogio. ¡No! Para ir. ¡No! 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 No! ¡No! 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 Atrás... Atrás, guerrero... por aquí no hay camino... Nunca podrás cruzar... Piensas que puedes... ¡Pero no puedes! ¿Me escuchas? ¡Misas! ¡Mis alas son las que pueden cruzar! ¡Es mi prueba! ¿No sabes quién soy yo? ¿No has oído hablar de Ícaro? ¡Mi destino es cruzar! ¡No otro! ¡Esta es mi prueba! ¡Las hermanas me concederán una audiencia a mí, no a ti! ¡Morirás, guerrero blanco! ¡Morirás! Llegaré hasta las hermanas del destino. Te usaré tus alas para hacerlo. ¡Las hermanas no permitirán que tú, un dios caído, se bañe en su luz! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Quién rompe las cadenas de mi tormento? Es fuerte, pero demasiado pequeño para ser un dios, incluso para un olímpico. ¡Kratos! Kratos, todavía eres el guerrero arrogante y necio. No has cambiado. ¿Y cómo planeas derrotar al rey de los dioses? Para recuperar la hoja del Olimpo y clavarla en el corazón de Zeus. Contiene el poder que tuve una vez como dios de la guerra. ¿La hoja del Olimpo? No he oído ese nombre en muchos años, desde el final de la Gran Guerra. Pues la sed de sangre y poder llenaban a Zeus. Su deseo de gobernar sobre los mortales era intolerable para nosotros. La guerra entre los titanes y los olímpicos creó el paisaje del mundo mortal. Era una guerra que los titanes sabíamos que debíamos ganar. Si perdíamos, significaba el final de la edad dorada del gobierno, titán. Ya no habría paz ni prosperidad para la humanidad. ¡Suscríbete al canal! No, no, no. La batalla continuó a pesar de mi captura, hasta que Zeus creó un arma poderosa para acabar la gran guerra. Un arma forjada en los cielos y en la tierra. La Hoja del Olimpo. ¡Yo te destierro a las fosas oscuras de Tártaro! ¡No! 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 Me desperté en el tormento del submundo. Desterrado a las fosas más profundas del Hades. Podría haber destruido a Zeus si tú no me hubieras puesto aquí, esclavo de los dioses. ¡Atlas, yo ya no obedezco la voluntad de los dioses! ¡Me he tragado su traición por última vez! ¡Muéstrame el camino a las hermanas y mataré a Zeus de una vez por todas! Lo que Gaia dice es cierto, fantasma de Esparta. Eres un guerrero capaz y un aliado digno de los titanes. ¡Entonces dime cómo encontrar el templo de las hermanas del destino! Nadie, ni siquiera un titán, sabe cómo llegar a su templo. Pero se dice que el que lo haga obtendrá un gran poder. Te he dado la magia que me quedaba, Espartano. Y te ayudaré a cruzar el gran abismo. Eso es lo que puedo ofrecer. Que el destino te deje pasar, Kratos. Muchos dependen de tu éxito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen trabajo, guerrero! Con este sacrificio has demostrado tu resolución para encontrar a las hermanas del destino. Sin embargo, esto no es más que un pequeño paso en tu misión de obtener una audiencia con nosotras. ¡Suscríbete al canal! 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 Sólo en todo lo que se encontrarás en el camino del rey de los testigos. ¡Gracias! 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 ¿Tú? ¿Mi señor? Te dije que volvieras a Esparta. ¿Por qué has dejado a Esparta desprotegida? Esparta... ya no existe. ¿Qué traición es esta? Zeus... Ha vuelto a Esparta bajo el disfraz de la oscuridad. Keep watching. La gente gritó tu nombre. Rogaban a su dios que les salvase. Pero no viniste. ¡No! 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 Co�! ¡No! ¡ usually puede apelar! ¡No! Un menudo al 230. No me quedó elección Tenía que buscar a las hermanas Para cambiar el destino de nuestra amada Esparta Pues yo soy todo lo que queda Ahora tú eres todo lo que queda Tengo fe En que nuestros hermanos de Esparta Vivirán a través del verdadero dios de la guerra ¡Zeus! Así es como te enfrentas a mí, cobarde Yo estoy harto de seguir las órdenes de los dioses Baja aquí y enfréntate a mí ahora, Zeus ¡Gracias! 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 Amada mía, lo siento tanto Podrás llegar a perdonarme No todo está perdido, Kratos Debes continuar Aquí hay mucho en juego No puedo derrotar a los dioses La victoria te es favorable, Kratos Pero debes acerrarte a tu destino y controlarlo En el horizonte hay una guerra y necesitamos que nos guíes a la batalla ¿Con qué fin? La muerte de Zeus Si cedes, Zeus seguirá atormentándote No descansará mientras sepa que estás vivo Y cuando mueras, su hermano Hades hará que torture en tu alma por toda la eternidad No podrás descansar hasta que le destruyas Lleva contigo este fuego que quemó a tu amada Esparta Deja que alimente tu furia y dirija tus pasos hacia tu destino Kratos, el tiempo para que actuemos se acerca Esta batalla es solo el comienzo de una gran guerra que está por venir Tanta, laivals de los dios ¿Qué estábamos esperando? Fuera de mi camino. Tu resolución es admirable. Incluso si está desencaminada. Nadie puede cambiar su destino, Kratos. Nosotras determinamos el destino de todos. Fui yo la que hizo que los titanes perdieran la gran guerra. Y yo he sido la que te ha permitido llegar tan lejos. Tu destino no es matar a Zeus. Ya no controláis mi destino. Veo que Gaia te ha llenado con sus mentiras. Te he avisado. Déjame pasar. Kratos siempre nos hacen pretendido. Pero has de saber esto, mortal. No hay mayor poder que el de las hermanas del destino. Si nos desafías... morirás. No desafíes al destino, Kratos. Porque nosotras hemos tejido los sucesos de tu vida. Y ahora... Tu vida llega a su final. Kratos. Kratos. ¿Qué ر gespanntán? Ya no se puede decir. Nosotras controlamos tu destino, necio mortal. Podremos acabar con tu vida con un gesto. Y permitirte vivir. Busca en tus recuerdos, Kratos La espada en la que te apoyas fue la responsable de tu victoria contra Ares Sin ella, tú habrías sido el que murió ese día ¡No, Ares! Podemos cambiar tu pasado y fijar tu futuro ¡Tal es el poder de los hados! ¡Tal es el poder de los hados, Kratos! ¡Nadie puede cambiar su verdadero destino! ¡Tal es el poder de los hados, Kratos! ¡Nadie puede cambiar su verdadero destino! ¡Dal es el poder de los hados! ¡Nadie puede cambiar su verdadero destino! Ya no quiero jugar más contigo, Grathos. Este poder nunca fue pensado para un mortal como tú. Incluso ahora, mientras se acerca tu último aliento, ¿sigues desafiándome? No importa. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Las hermanas del destino te han ayudado. Algo inesperado. Las hermanas están muertas. Te he subestimado. Un error que no pretendo repetir. Ahora te mostraré el verdadero poder de un dios. ¡No! 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 ¡No puedes hacer esto! ¿Os has ido a cerrar con mi camino, Atenea? No deseo luchar contigo, Grathos. Pero defenderé el Olimpo. Haz de saber esto, hijo mío. Has comenzado una guerra que es imposible que ganes. Los hados ya me han concedido la victoria. ¡No, Grathos! ¡No! ¡Atenea! ¡No! ¡Atenea! ¡No! ¿Por qué te sacrificarás? Para salvar al Olimpo. No busco destruir el Olimpo solo a Zeus. Zeus es el Olimpo. Ha sido él quien se lo ha buscado. Por miedo, Grathos. Un miedo que sentía su padre, Cronos. Un miedo que provocó la gran guerra. Un miedo que llevó a Zeus a matar... a su propio hijo. ¿Su hijo? De la misma forma que Zeus se vio obligado a destruir a su padre. Tú te ves obligado a hacer lo mismo. Ningún hijo debería destruir a su propio padre. No. No tengo padre. Dios tras Dios renegará de ti, Grathos. Protegerán a Zeus. Zeus debe vivir para que el Olimpo pueda perdurar. Si todo el Olimpo quiera negarme mi venganza, entonces todo el Olimpo morirá. He vivido a la sombra de los dioses durante demasiado tiempo. ¡El tiempo de los dioses ha llegado a su fin! No. 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 Recuerda, Kratos. Tienes el poder de controlar el propio tiempo. ¡Gadja! 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 Los dioses ya son demasiado poderosos como para que les podamos derrotar. Todo el Olimpo tiembla con mi nombre. Zeus es débil. Ares y Atenea están muertos y empuño la hoja. Podemos ganar la gran guerra, pero no ahora. ¡Juntos destruiremos a los patéticos dioses y veremos el Olimpo derrumbarse ante nosotros! ¡Gadja! ¡Ven conmigo! ¡Vuelve a mi época! ¡La victoria nos aguarda! Nos hemos enfrentado a cosas peores que este mortal caído. ¡Pero somos dioses! Nosotros, a los que adoran los mortales. ¡Nosotros gobernamos sobre esta tierra! ¡Nosotros no seremos derrotados por un necio petulante! Hermanos, dejad de lado las ridículas disputas que nos han dividido durante tanto tiempo. Nos uniremos y permaneceremos juntos. ¡Y yo exterminaré a esta plaga! ¡El Olimpo prevalecerá! ¡No! 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 ¡Ya! ¡C texture is extra! ¡Hamleta Shidos! ¡Tu hijo ha vuelto! ¡Y traigo la destrucción del Olimpo! Continuará. Sous-titrage ST' 501